Gracias por ver el video. Desde la librería Rafael Alberti, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se estáis uniendo a esta presentación. Encuentros en Alberti en domicilio, a domicilio. Muchas gracias Federico de Aron por venir aquí a presentar este libro. La primera biografía sobre Javier Crai, ni feo, ni católico, ni sentimental, editado en Reservoir Books. Y un gran placer, Julio, Julio Lanzares. Gracias por volver y estar aquí siempre cerca, cerca de la librería Alberti. Estáis en vuestra casa, ya lo sabéis, y tenemos muchísimas ganas de conocer a Javier Crai. Bueno, Javier Crai se tarda en conocerlo. Bien, bueno, lo primero quiero saludar y presentar a Federico de Aron, de cuya, ¿cómo se llama? Se dice en el largo taurino, la puesta, el largo, no, la... La alternativa. La alternativa, de cuya alternativa... No soy yo muy taurino, pero... Estoy muy orgulloso de darle la alternativa en este mundo del libro, de dárselo además en sentido amplio, porque, a ver, este es el primer libro de Federico de Aron, que es un chico muy joven, y estoy seguro que con un gran futuro en el mundo del libro, no sé si de la literatura, pero sí del libro, porque este primer libro, que es esta biografía, o antibiografía, no sé, luego hablaremos sobre ello, de Javier Crai, apunta a muchas maneras. Es un libro que a mí me llegó a través de la autora, quien conocí, porque me entrevistó, como a muchísima gente, es un libro construido a partir de los testimonios de la gente que tratamos más o menos a Javier Crai, digo más porque aquí está su hija Violante, que le trataría muchísimo, otro lo tratamos, como yo, jugando al ajedrez y tomando gin tonics y teorizando por las noches en el Café Star de Malasaña, y otra gente porque era músico, porque era amigo, por lo que fuera, ¿no? El libro está construido a partir de los testimonios y uno es el mío. Y así conocí yo a Federico, y cuando acabó el libro me llamó y quedó conmigo para ver si lo hacía el prólogo. Y yo le dije que sí, porque me había parecido un chico muy interesante y por Javier Crai, que son a las personas, la palabra respeto, igual con Javier no tiene mucho sentido, pero de las pocas personas del mundo del arte y de la farándula, que me merece un respeto, que me mereció siempre un respeto por su actitud ante el mundo de la música y por su actitud ante la vida, porque era un hombre que, podremos decir muchas cosas, pero era un hombre muy especial, que había muy pocos como él, si es que hay más de dos o tres que yo no conozco, era un hombre sorprendente y con una actitud ante la vida nada habitual, todo lo contrario, del que nunca podías esperar una obviedad ni una conversación tópica ni nada, era un hombre que siempre te iba a descolocar, que es lo primero para empezar a pensar. Bueno, yo leí el libro de Federico para hacerle el prólogo y de repente me encontré que era un libro que merecía un apoyo editorial mayor del que tenía en aquel momento como posibilidad, porque es un primer libro. Bueno, hablé con Pilar Reyes, la directora de la división editoria de Random House, y aunque otras veces que le había propuesto algún libro, bueno, propuesto o recomendado, nunca me había hecho caso, el primero que me hizo fue el de Federico, Bueno, Miento y otro, que también presentamos aquí, de Noemí Sabugal, Hijos del carbón sobre el fin del mundo del carbón y de la minería. Yo leí el libro y me pareció un libro fantástico, muy divertido, muy crayano, si existe la palabra la vamos a usar, porque es un libro que parece en determinados momentos escrito por Javier Grae, por el tono este, entre irónico, escéptico, medio pensionista y coñón que tenías siempre, que no sabías por dónde iba a derivar, no en la frase principal, en la siguiente no sabías el quiebro que te iba a hacer, ¿no? Y entonces fue, me alegro mucho de que me hicieran caso por esta vez y que el libro haya salido en una edición preciosa, de tapadura, y me hubiera gustado lo que, lo primero que te quiero decir, es que me hubiera gustado que viviera Javier para saber qué opinaba él, porque no me puedo imaginar lo que él le hubiera opinado. Primero, sentirse el sujeto pasivo de una biografía, cuando era el mayor iconoclasta, ahora pasaba yo por la Glorieta Quevedo viniendo y siempre que paso por ahí, me acuerdo de la famosa frase que yo recomendaría a todos los escritores, a todos los músicos, a todos los políticos, sobre todo a los escritores, que es eso de yo que perseguía, más o menos, la Glorieta Cervantes, M aquí en la Glorieta Quevedo, esa es la definición de Javier Crae. Bueno, yo voy a hacer de sparring y de telonero con Federico, te voy a hacer preguntas para que tú cuentes cómo surgió la idea del libro, que sería la primera, cómo lo fuiste elaborando, y antes de cómo surgió el libro, de dónde te vino a ti la pasión, porque tú no conociste a Javier Crae, de dónde te vino la pasión por la música de Javier, por las canciones de Javier, por la imagen y la figura de Javier, que es una pasión que compartes con muchísima gente, porque una cosa que sí habría que recordar es que en los conciertos de Crae eran lo que ahora llaman multidisciplinares, había gente de 80 años y chicos de 18, se sabían las canciones, que eso pocos autores lo pueden decir. Bueno, buenas tardes a todos, es un placer estar aquí, y bueno, antes de contestar a Julio, por lo primero que quería, era casi obligado, pero además es un placer, dar las gracias a la librería, a la editorial, a todos los que estáis aquí, a los que estáis al otro lado de la pantalla, que no nos olvidamos de vosotros, y a toda la gente que me ha ayudado a hacer el libro, que han sido muchísimas personas, sin ellos habría sido imposible, habría sido posible hacer otra biografía, pero esta desde luego no, porque yo quería un relato vivo, un perfil íntimo, y eso no habría sido posible, solo con documentos escritos o audiovisuales. La pasión por Javier Crae, imagino que hunde sus raíces hasta la infancia, creo que está puesto en la biografía, la breve biografía que han incluido en el libro sobre mí, a mí era la cinta de las que sonaban en el coche, cuando los viajes a Galicia duraban 8 o 9 horas, la que más me gustaba, que pusieran por el jolgorio que había en la mandrágora. Y además ese disco empezaba con la canción de Marieta, donde Javier Crae dice gilipollas un buen número de veces, y entonces era el único momento en el que si yo decía gilipollas, no había miradas raras, porque nunca me reprimieron demasiado el hablar, pero hacía hasta gracia, y entonces si a ellos les hacía gracia, a mí más, y sobre todo que apareciera la palabra gilipollas en una canción, o una palabra de esa categoría, pues era inaudito. Y luego creo que es una canción que se entiende también independientemente de la edad que uno tenga, porque como decía Brassans, creo, de sí mismo, detrás de toda palabra malsonante, que Brassans también las tiene, siempre esconde un ramo de flores. Decía Brassans, yo creo que Javier Crae hace lo mismo. Y entonces esa combinación hace que se quede eso ahí, y luego pues el disco, claro, pues me lo llegas a ver de memoria, como imagino que muchos de los que estamos aquí, y luego pues hay un distanciamiento, pues rechazo a todo lo que viene de la infancia y demás, y luego yo retomo, o renuevo mi admiración por Javier Crae, más o menos hacia el año 2000, o ahí cuando sale el disco Cabalas y cicatrices, que yo creo que es cuando empieza la época gloriosa, hablando con sus músicos, me dijeron que es que ahí había conciertos, ellos se separaron, luego volvieron a estar, y justo ahí decían que había conciertos que eran prácticamente perfectos. Yo fui a muchos de esos conciertos, desde el 2000 hasta el 2015, y tenía la manía, la manía o las ganas directamente, de apuntar las introducciones de las canciones, que muchas veces me parecían, a veces más geniales que la propia canción, me parece que forman parte de su obra, porque ahí está su erudición, su humor, su genio, su ingenio, y entonces pues las apuntaba. Fui acumulando una serie de material, fui memorizando prácticamente anécdotas que leía, en entrevistas, y bueno, pues llegó un momento en el que pensé, bueno, pues con todo esto hay que hacer algo, pero el origen es la infancia, que yo creo que es cuando agarran bien las pasiones. Bueno, ¿cómo fue el proceso de elaboración de este libro? Que no deja ser una biografía casi evangélica, el Evangelio de Javier Queray. ¿Cómo fue el trabajo de recopilación? ¿Cómo fue la acogida, pues de personas de su familia, como Aníko o como Violante, hasta amigos de la noche, o los músicos de Javier, o gente desconocida? ¿Cómo fue? El proceso de escribir el libro, yo lo describiría con una palabra, un despropósito, porque empecé a encontrar hilos de los que tirar, y una entrevista me llevaba a otra, contactaba con otra persona, así aparecieron las canciones inéditas, y bueno, pues llegó un momento en el que yo pensé, en algún momento esto hay que parar. Bueno, pues decidí que no, que pararía cuando ya nadie me contara nada, que nada nuevo. Claro, nada nuevo. Y el problema fue luego cómo organizar toda esa información. La transcribí, e inventé un sistema, bueno, inventé, supongo que ya se ha utilizado antes, de fichas de biblioteca, y ahí iba apuntando, y tenía la entrevista entera en fichas, y luego por temas, y así podía tener, o un tema, con lo que cada uno había dicho del tema, o la entrevista entera a una persona. Me permitía eso fragmentarla. Claro, llegó un momento en el que iban flechas de unas, de unas tarjetas a otras, y si en algún momento entra ahí, la policía en mi casa, pues pensaría que voy a robar la Yoconda, porque eso era, pues una auténtica locura, ¿no? pero para escribir cada capítulo, necesitaba sumergirme tanto. La acogida por parte de la familia, a la que yo he dado las gracias también aquí, y por todos los amigos, conocidos, y enemigos, entre comillas, de Javier Crae, ha sido total y absoluta. Todo lo que me he encontrado, ha sido alfombras rojas. ¿Tenían mios? Bueno. Algunos habría, pero es difícil, ¿no? Algunos habría. Bueno. Desencuentros, ¿no? Sí, pero bueno, no enemigos personales. enemigos declarados. Es que es muy difícil, enemigos de alguien. No, es difícil, con esa actitud ante la vida. Bueno, supongo que sí, que Felipe González era uno, por ejemplo. Ah, por ejemplo, pero bueno, un hombre que todo se lo tomaba a cachondeo, más o menos, yo recuerdo que, no sé si te la conté una anécdota, que un día estábamos en el Estar a dos de la mañana jugando al ajedrez y de repente aparece Javier a lo de donde estaba yo jugando, bueno, seguir, y venía con una hoja que estaba recogiendo firmas porque el gobierno vasco se había negado a subvencionar el ajedrez en la Consejería de Deportes, pues no lo consideraba un deporte. Y entonces Javier hizo una hoja para recoger firmas para que reconociera al gobierno vasco, imagínate, que el ajedrez era un deporte. Y yo le miré y le digo, mira, la prueba de que es un deporte eres tú, que estaba con un whisky, un porro y un puro en la mano, a la vez, era la imagen del deporte. De alguien así, tú no puedes ser enemigo, yo creo. Estoy de acuerdo contigo. claro, es verdad, si tú tienes alguien que se declara tu enemigo y tú te lo tomas a broma, inmediatamente el enemigo se disuelve. Claro. Por eso decía, bueno, entre comillas, ya profundizaremos. Y pues nada, todo lo que he encontrado ha sido alfombras rojas y arañas de cristal. Todo el mundo estaba encantado de contar lo que había vivido con Javier, las anécdotas, ha sido una acogida maravillosa que me han puesto las cosas muy fáciles. Bueno, más allá del trabajo de recopilación, hay algo que yo creo es fundamental en el libro, como en todo libro, además, que es el tono que hablaba al principio, que parece que, y hay pasajes en que parece que es Crae el que está escribiendo, pues eso, cuando dices, porque has pillado muy bien el punto de su ironía y de su humor y de incluso de su melancolía, porque tampoco hay que engañarnos, detrás del humor siempre hay mucha melancolía, por ejemplo, hay un pasaje que dice, nunca hizo deporte, por ejemplo, Volvieto, dice, solamente jugó una partida de ping-pong, pero en su descargo hay que decir que fue en aguas internacionales, porque venía en un barco de Canadá. Ese tono que refleja muy bien el espíritu o las canciones de Javier que de repente está contando algo y dice, por ejemplo, la mujer que le engaña y dice, y lo que más le molesta es que comían paella en gadalamella, o sea, que al final todo adquiere un carácter craiano, evanescente, que te hace ver las cosas de otra forma. ¿Cómo conseguiste ese tono? Pues mira, me alegra mucho que me hagas la pregunta porque fue una auténtica tortura encontrar el tono. Los primeros capítulos, yo no sé cuántas veces los rehice, llegaba hasta el quinto, se lo leía a la gente más cercana, de los cuales algunos pueden dar fe ahora mismo y lo han sufrido, y lo volví a rehacer. Porque en la biografía siempre hay el riesgo de la solemnidad y en ningún momento has caído en ello. Pues al principio era solemne y entonces luego era demasiado novelado y entonces dije, no, tampoco. Entonces el inicio, hasta que encontré el tono, fue, eso ha sido lo más difícil. Luego ya, una vez que está encontrado el tono, pues casi como que va saliendo. Pero yo creo que eso me lo ha permitido el, pues las 200 horas de conversaciones solo grabadas que llegué a recopilar. No para sepultar su genialidad bajo datos, sino para, pues bueno, como decía Miguel Ángel, luego para quitar lo que sobraba y dejar, luego, Javier crea esencial las gotas de genialidad, eso justo, el aceite esencial. Y yo creo que a ello también me ha ayudado muchas veces el recurrir a la anécdota. Que, bien contextualizada y bien contada, y para eso tenía que ir a las fuentes de primera mano, paradójicamente deja de ser algo anecdótico y se convierte en algo relevante que para explicarlo igual pues habría que dedicar tres páginas. Sin embargo, con una anécdota el lector ya entiende que es lo que pasa con muchas canciones de Javier, ya entiende por dónde van los tiros. Y yo creo que eso ayuda a que se cree ese tono y a que tenga pues un poco eso que dices tú, ese carácter de Javier Crea. Aparte del tono, hay una gran calidad literaria y aquí quería hablar yo de algo que también tuvo indirectamente que ver con la publicación del libro. Tú estudiaste filología o periodismo, no sé lo que estudiaste, periodismo, y tuviste un profesor que te marcó, que fue Pedro Sorela, ya desaparecido, también como Javier Crea, que además tuvo una influencia por lo que tú me has contado muy importante en ti y que se nota mucho en la calidad del lenguaje y del vocabulario y del uso de la palabra en orden a conseguir unos efectos de no solo Sorela, que era un gran escritor y un gran periodista que era antagónico con lo que yo conocía, Pedro Sorela, no era precisamente Javier Crea, pero también está el pozo de gente como Sorela en la redacción de este libro que con ese tono evanescente y humorístico, irónico, a la vez tiene un peso literario o por lo menos de lenguaje muy importante y además Sorela indirectamente tuvo que ver con la publicación del libro, pues no sé si te conté que cuando yo leí el libro para hacer el prólogo nada más y me pareció tan bueno que justo ese día tenía una comida con Pilar Reyes con la directora y se lo llevé, digo, joder, pensaba que a lo mejor no sabía quién era Javier Crea, porque ella es colombiana, aunque lleva muchos años aquí, por supuesto sabía y era fan de Javier Crea y me acuerdo y me acuerdo con un detalle maravilloso porque lo abrió era el manuscrito y la adicatoria es a Pedro Sorela que acaba de morir hacía poco y que era muy amigo suyo, con lo cual Sorela te echó un cable incluso después de muerto sin saberlo. Pues es exactamente como dices, me echó ese cable literal y me echó muchísimos cables porque fue un profesor que me marcó y yo creo que todos hemos tenido profesores que nos han marcado y sabemos lo importante que es eso con uno o dos que uno tenga yo creo a lo largo de una carrera universitaria ya vale si a uno lo marcan de verdad y en el caso de Pedro además de bueno, te agradezco mucho tus palabras sobre la calidad literaria del libro que te voy a decir pero además tuvo una influencia decisiva porque en la dedicatoria pone a Pedro Sorela con quien aprendí que nada está lejos y esa fue la mayor enseñanza que saque de él creo que era además de un profesor un maestro si el profesor es quien enseña y el maestro de quien se aprende pues creo que Pedro era las dos cosas y yo recuerdo el primer día en clase ya que lo has sacado a Pedro prácticamente no fue el primer día pero a las pocas semanas nos encargó hacer una entrevista para la semana siguiente a un diputado entonces primero de periodismo pues uno se queda diciendo este señor se ha vuelto loco bueno pues al siguiente día algunos lo habíamos intentado y yo ese día aprendí que entrevistar a un diputado para un estudiante de periodismo es una cuestión de tres minutos se consigue la entrevista yo llamé no recuerdo ahora bueno si recuerdo pero no voy a entrar en detalles y me dijeron sí claro ¿alguno en concreto? y entonces yo me quedé absolutamente fascinado y al día siguiente a la semana siguiente allí pues éramos algunos mucha gente no lo había intentado y descubrimos que aquello que parece imposible muchas veces una vez que uno lo intenta no lo es y eso fue un un punto de partida esencial para empezar a escribir la biografía para tratar de de contactar con la familia para para tirarme al charco y para intentarlo el nada está lejos me acordé literalmente de aquel día que me encargaron de entrevistar a un diputado y yo pensé esto es imposible voy a llamar pero bueno y tardé tres minutos y entonces dije esto Pedro no me lo perdonaría entonces ese fue el paso hoy pensando un poco para la presentación aunque es muy corta porque tenemos poco tiempo me acordé y la escuché a Javier Crae yo solo le oía hablar de un maestro que era Prasán y entonces me acordé de la cita que tú por cierto hablabas en alguna entrevista que te he leído para la presentación de la de la famosa canción de de Brasán eh súplica para ser enterrado en la playa de Sète de su ciudad natal ¿no? en el Mediterráneo francés y la escuché y escuché a Brasán otra vez y a raíz de escucharla busqué información sobre Sète y leí un artículo de un escritor que se llama Usen la Oce en un suplemento de viajes hablando y decía una cosa que más o menos bueno si no os acordáis de la canción Brasán pide que le entierren que no le entierren en un cementerio porque el panteón familiar está lleno y le van a poner de perfil bueno clave como escribiría Javier ¿no? y que tal que le entierren en la playa donde fue feliz de niño y para que pongan un pino para que dé sombra y se siente la gente hable con él y el artículo de Usen la Oce venía a poner en duda que Brasán estuviera muerto que si no estaría de vacaciones en él porque era donde pasaba tú estás convencido que Javier no está de vacaciones en Zahara y no va a volver algún día yo estoy convencido de que está de vacaciones porque estuvo siempre claro claro por eso el último capítulo es el eterno veraneante yo creo que las vacaciones es una actitud vital pero que se puede prolongar de sobra más allá de la muerte de hecho la muerte no me quiero poner de ni lo cuente pero son las vacaciones de la vida entonces ya cuando uno se muere pues ya son las vacaciones ya definitivas es curioso la coincidencia de la playa en el caso de los dos claro porque además Brasán porque murió en la playa exactamente y justo después de haber anunciado un año sabático que él llamaba selvático entonces claro la coincidencia es absoluta y además en la canción que tú has nombrado Brasán no recuerdo exactamente cómo son los versos francés sí pero la traducción dice más o menos envidiaréis la muerte del eterno veraneante que pasa por la playa navegando que vive su muerte de vacaciones en un hidropedal en un hidropedal en concreto que vive su muerte o que pasa su muerte de vacaciones entonces bueno pues ahí yo veía una similitud la influencia de Brasán como maestro yo creo que es absoluta no creo que creo que no reconoció además como maestro y con Brasán nunca tenía problema bueno Federico te voy a hacer dos preguntas ya vamos preguntas son capotes para que hables de lo que quieras para ir acabando porque por esto COVID hay que estar no más de media hora una es tú que has estudiado sabes eres el gran agiógrafo de Javier Crais además que nadie de él ¿qué explicación das tú al que Javier Crais sin ser cuantitativamente un músico de porque no lo quería a Javier le encantaría una presentación así porque le encantaban yo creo que no distinguía entre los conciertos y cuando él iba al bar porque lo que le gustaba era estar a un metro a la gente y con el whisky en la mano y luego acababa el concierto y ese guía o sea cambiaba un poco bajaba la tarima y él siempre se mantuvo ahí ¿cuál crees que es la clave del éxito que a lo mejor cuantitativamente como el de Sabina su amigo o como tantos otros pero cualitativamente es mucho mayor que el de los otros porque es gente muy diversa como hablábamos pero a la vez muy fiel es gente que iba casi como que va a misa a los conciertos de Javier Crais que serían 20.000 30.000 en España pero que eran fieles seguidores de Crais ¿tú cuál crees que es la clave del éxito Javier? pues me parece una pregunta muy complicada y cuesta mucho decirlo creo que es verdad eso que dices tú de que Javier Crais cuantitativamente no tenía la repercusión que ha tenido otros pero cualitativamente desde luego sí quizá no tuvo mucha popularidad pero desde luego tuvo mucho prestigio ¿no? era eso a lo que te referías ¿no? sí, sí, sí yo creo que Javier y luego tenía toda una serie de no ya seguidores o gente que le yo no conozco a nadie que le gustara a Javier Crais un poco o le gustaba mucho o no sabía quién era entonces creo que eso lo da el que en las canciones de Javier Crais y en los conciertos su sentido del humor consiste en colocarse en un sitio en el que no se ha colocado nadie antes no digo un sitio original digo un sitio completamente inédito y eso les da a la gente le da a la gente que va a verlo o a la gente que lo escucha algo que no le da nadie más ese punto de vista nuevo estoy pensando por ejemplo en el inicio de la canción vecindario que empieza mi esposa padece furor uterino no damos abasto ni yo ni el vecino vale y ahora viene el punto de vista que dice y a mí me da pena del pobre abelino o sea está compadeciendo al amante de su esposa ese punto de vista él se va a las canciones él se va y le queda al lado entonces ese compadecer al amante de tu esposa extrapolado a todas otra cantidad de canciones en la que nada es nunca lo que parece todo siempre es novedoso y creo que todo siempre es muy inteligente pero a la vez fácil de entender hace que pues si tú piensas que un humor es inteligente y lo entiendes pues te sientes bien y creo que eso se lo daba Javier Crae a su público y sobre todo la originalidad de ese punto de vista que no se lo daba a nadie más pero que además tú lo has pillado porque ahora cuando contaba la anécdota me acuerdo textualmente del arranque en el que hablas de la canción esa que tú dices y lo podía haber escrito el propio Javier dice lleva a Javier varios días en Zahara entre chiringuitos sofán los atardeceres con el whisky y al cabo de seis días le llama a Nick o sea a su mujer y le dice ¿qué tal Javier? dice bien escrito dos versos y le dice la mujer ¿qué versos son? y dice mi mujer tiene furor uterino y dice Aní empezamos bien ¿sabes? ese tono que lo hubiera escrito el propio Javier ¿sabes? exactamente bueno y la última pregunta que enlazo con la actualidad para mí la imagen si he conocido alguien esto es muy difícil decir he conocido más gente pero alguien con un sentido radical de la libertad ha sido Javier o sea de la libertad en la vida en el pensamiento en su relación con la música le daba igual ganar más dinero que menos es lo que quería era divertirse pasárselo bien era un hombre libre sobre todo pero ni siquiera decía hablaba la libertad era la libertad era él ¿no? ¿qué pensaría Javier si viviera ahora del uso que en la campaña electoral madrileña una chica que de cuyo nombre todos sabéis y no voy a decir está haciendo de la libertad algo tan sagrado y tan importante que se está convirtiendo en tomar una caña o cosas tan absurdas como eso ¿qué pensaría Javier? tú que has entrado en su pensamiento pues fíjate yo creo que lo más cerca que puedo decir para definir a Javier es que no tengo ni idea de lo que habría pensado porque su punto de vista era siempre tan novedoso que es imposible que es imposible ponerse en su lugar yo me remito a algo que dijo en un documental que dijo creo en la profunda inutilidad de todos los actos de tipo político entonces a partir de ahí yo estoy de acuerdo con lo que dices tú creo que era una persona libre aunque suene atópico lo demuestra su rechazo a las etiquetas al ser incluido en multitudes el preferir siempre sus poquedumbres y yo creo que era muy consciente de que definir es limitar y por lo tanto definirse es limitarse y yo creo que tú muy bien en el prólogo dices jugar anarquista etiqueta que por cierto también habría rechazado creo que esa libertad no será una libertad ejercida con gran dilocuencia sino una libertad en el día a día yo creo que era un genio cotidiano un genio del aquí y de la ahora y un maestro absoluto en no confundir nunca lo urgente con lo importante bueno pues si queréis así y media alguna pregunta para Federico algún comentario claro entre todos los que nos están escuchando si hubiera aquí en la sala las pocas personas que están aquí quisiera hacer alguna pregunta pues repetidla porque si no no se escuchan me gustaría que hablaréis un poco de la edición porque el libro es precioso está lleno de fotografías como has recogido estas fotografías es una labor editorial o también hubo una parte de investigación por tu parte ¿no? esa pregunta si se ha oído ¿no? ¿o no? esa creo que si se me oye porque estoy muy cerca vale bueno nada pregunta Lola por la parte de la edición del libro la cantidad de fotografías que tiene y demás no me voy a poner una medalla donde no me la tengo que poner la parte de la documentación gráfica del libro me la facilitó mucho a Nick la mujer de Hedder Cry que hizo un esfuerzo enorme porque sacó el archivo de fotografías que tenía los dibujos que están incluidos dos en el libro de Javier Cry y los puso a mi disposición para ello tuvo que pues bueno fue un del barajuste emocional considerable como para como para cualquiera que se enfrente de repente a los recuerdos de toda una vida de ahí ha salido la inmensa mayoría de las fotografías que conforman el libro y desde luego yo creo que hay un trabajo editorial innegable fundamentalmente gracias a Reservoir Books que no solo me ha dado toda la libertad que he necesitado y más para hacer y deshacer a mi antojo sino que siempre han dado su criterio su punto de vista y yo puesto que son ellos los que saben pues lo he seguido en la inmensa mayoría de los casos los aciertos editoriales que hay ahí son suyos y yo la verdad es que ni en mis mejores sueños imaginaba que el resultado final iba a ser ese que pesa 837 gramos aproximadamente ¿cuántas páginas? 522 288 ah la sabes 288 el pdf y al final he visto que hay las letras de las canciones que también eso es muy interesante para los fanáticos para los crayanos al final hay un apéndice con las canciones inéditas son canciones inéditas de la primera época no que dejara sin que se quedaran sin incluir en un disco sino canciones que musicaba su hermano Jorge algunas de ellas Javier enviaba las letras desde Canadá le llegaban a Jorge en Madrid Jorge les ponía música y las cantaba con Rosa León que hacían un dúo en esa época se llamaba Rosa y Jorge y entonces para que Rosa pudiera trabajar también las canciones las grababan y luego ya se quedaba con la música que le había puesto Jorge pues Rosa conservaba esas canciones y entonces han aparecido cinco canciones inéditas que son las que están incluidas y en concreto el obseso sexual a mí me llamó mucha atención porque la citaba Cela en su diccionario secreto citaba unos versos y le dedica prácticamente todo un artículo Francisco Umbral un artículo de la época en muchos casos atribuida directamente a Jorge Crae porque era el que las cantaba pero en una entrevista de la revista Triunfo que le hicieron dice no me las manda un hermano que tengo yo que se llama Javier que me las manda desde Canadá eso en el año 71 quizá fuera la primera mención a Javier Crae en la prensa el libro es una delicia para todos para los craianos convencidos y para los nuevos yo creo aficionados a la música y a la poesía de Javier Crae a ti Julio te ha sorprendido algo que no conocieras de Javier Crae leyendo la biografía de Javier bueno me ha sorprendido casi todo porque a ver yo tenía yo con Javier Crae tenía relación los lunes por la noche de 12 hay una fotografía he visto que hay una fotografía de una partida de ajedrez sí 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 y era además es que era como jugador de ajedrez era correoso porque le daba igual a ver no es que le diera igual perder que ganar él era nada competitivo no solo como músico pero al ajedrez sí se picaba un poco entonces él era de estos que te cogía bueno éramos muy flojos todos éramos jugadores de ajedrez de bar que lo menos era la partida con que había un torneo que el presidente del club era él que le llevábamos el gran timón él le nombramos y solo dictó una norma que era no se podía jugar en pantalón corto y entonces era de 12 a 4 en la mañana a las 5 y lo mejor era al acabar las partidas que el café es un café normal y luego tiene que baja dos escalones y tiene como como la sacristía donde está la barra como sacra santorum y ahí cuando iban acabando los que jugábamos había varias partidas acabamos todos y ahí era donde reinaba Javier porque a esas alturas ya se había tomado dos o tres whiskeys y estaba brillantísimo entonces las conversaciones podían ser de lo más increíble tenía un partener que le daba mucho juego que era Oscar Ladoire que le picaba y el gran timón él usted que opina y el otro se tenía pero todo en clave de solen en pijotez porque era como amanece que no es poco era eso entonces me sorprende todo yo me acuerdo una vez que me llamaron cuento esta anécdota no sé si la cuentas tú un amigo mío que organiza un torneo muy importante de ajedrez pues para publicitarlo quería hacer unas simultáneas que es para los que no sepan jugar al ajedrez es que uno un gran maestro juega contra 20 30 40 que es muy efectista pero en realidad no tiene es como si 40 no se va a jugar al fútbol con Messi le da igual que sea más 40 que 60 ¿no? y entonces quería que fuéramos pues del bar los los que éramos más conocidos por nuestra profesión Javier Oscar las dos iretas y se lo dije a Javier digo oye me ha llamado se lo expliqué tú quieres jugar y era contra Topalov que era el número uno del mundo en aquel momento y era aquí en Madrid y me miró arriba abajo dijo no digo joder pero porque no quieres jugar que siempre es un privilegio jugar contra el número uno del mundo y me miró arriba abajo dice por la misma razón por la que nunca posearía unas simultáneas con Mike Tyson y dijo luego fue al final fue porque no sé quién le convencí y fue bueno quiero decir que este libro aparte del valor documental el valor testimonial literario es un pozo de anécdotas maravillosas porque Javier él mismo era un saco de anécdotas no diría yo disparatadas pero sí sorprendentes y es de esos libros que precisamente por ello te hacen pensar porque decía Emilio Lledó que el pensamiento surge de la duda lo decía Machado también que la duda es la luz del pensamiento y como Javier Grae dudaba de todo o no dudaba pero no decía nada normal pues al final es un libro que para la gente que se acerque a la figura de Grae le va a ayudar a entenderlo pero le va a ayudar también a ver una forma de estar en el mundo diferente a la común y una manera de pensar distinta porque al final uno tiene la impresión de que estamos muy centrados en encasillamientos y de repente llega alguien que todo te lo pone patas arriba incluso cuando empieza hablando en serio a la segunda frase ya te descoloca y por eso es un libro que no solo para mí interesa a los fanáticos de Grae de la música sino que es un libro casi casi de filosofía de un tipo de filosofía o de antifilosofía que viene muy bien en estos tiempos de dogmas y de rajatablas y de amacha martillo y de estas de grandes solemnidades es un libro que es casi casi filosofía pues si ha quedado eso objetivo cumplido porque no era otro a mí lo que me ha fascinado siempre de Javier Grae además de sus canciones era esa manera de estar en el mundo la duda permanente que ya lo dicen en la canción el cromosoma prefiero caminar con una duda con un mal axioma y vale para todo y luego esa actitud pausada ante la vida y lo que he dicho antes de no confundir lo urgente con lo importante a mí me gusta mucho la anécdota de que una vez en Zara de los Atunes un amigo suyo de allí Fernando Camuñez bueno no es de allí pero tenía trato con él allí le dijo Javier no te interesaría cambiar el coche porque te metes un viaje desde Madrid hasta aquí que cuánto tardas si tardas 8 horas y le contestó Javier pues la verdad es que tienes razón si cambio de coche podría tardar dos horas menos pero que más me da si voy a estar dos meses pues eso entre eso y el rechazo a las etiquetas yo creo que está no está definit bueno yo quiero decirte una cosa tú pones que es tu mejor libro porque es el único y te pusiste el listón muy 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 alto es una preciosidad del libro está súper bien escrito y para hacer una biografía que siempre son más pesadas de leer y todo esto se lee fenomenalmente y mejorable pues muchísimas gracias llega un halago entre llega un halago entre el público que yo recojo encantado y efectivamente es mi mejor libro y da la casualidad de que es el primero entonces bueno ya vendrán otros no hay una mujer en el público que dice para los que estáis siguiéndolo que dice que es el mejor libro es el primero y el único pero que es el mejor libro que se lee de maravilla aparte de que entiendas quién es Javier Crae y la figura de Crae y que se lee con gran amenidad porque es verdad es que se lee casi como un cuento de hadas y que es un libro de gran calidad literaria y bueno la verdad es que para ser tu único libro no solo es el mejor sino que anuncia muchos grandes libros después de esto anuncio mi retirada de la calidad literaria también es responsable Javier Crae porque hay una anécdota que yo puse no se prodigaba poco y me dijo Anic cuando lo leyó decía Javier que prodigarse poco es imposible porque prodigarse es dejarse ver y hacerse notar así que prodigarse poco es como decir como decir que apenas diluvia o que chispea cántaros bueno pues muchísimas gracias yo creo que Crae habría vuelto a estar a los atunes esta tarde para estar aquí en la librería Alberti con nosotros yo creo que ha estado aquí y muchísimas gracias Federico enhorabuena muchas gracias parece que este es el inicio de algo ojalá y muchas gracias Julio por traernos siempre tantos libros buenos y tantos escritores un placer que se merecen un libro precioso y la atención desde luego de los lectores muchas gracias un aplauso muchísimas gracias a todos y gracias a todos que os habéis unido otra tarde más con nosotros a la librería Alberti muchísimas gracias a todos